Queremos hacer un llamado tanto al ayuntamiento, a la gobernación, al Ministerio de Obras Públicas que pase por el barrio 30 de mayo, que la situación que ustedes están viendo en las imágenes es crítica. Ya están cansados de solicitarles que se les aparten sus calles. Lo que vienen es ayuntar, pasar un greda, pasan un día y luego se van y dejan la comunidad huérfana. Por eso le estamos haciendo este llamado a la autoridad de competentes que pasen por el barrio 30 de mayo, que son habitantes de nuestro municipio, ciudadanos ejemplares, ciudadanos trabajadores, que se levantan a las seis de la mañana a trabajar y a buscar el sustento de sus familias. Por eso al gobernador, al síndico, que se den la vuelta por el barrio 30 de mayo. Esto es vergüenza, esta calle, esta es una caracidad. Ojalá que nos manden un síndico que se fije en la calle. Estamos hartos de esta caracidad. Vea que chaco. Esto no hay quien camine en esta calle. Estamos pasando la decaína aquí. Esto lo que parece es, cuando usted hace una sopa en un barrio, cuando cae una harina, aquí no podemos transitar ni a pie, ni en vehículo, ni en nada. Porque lo que llegamos a la casa es, vuelto, un tollo de lodo. Así es que, guau, sí, ahora mismo estamos fracasados. La situación lo que pasa es que esta calle la han rateado dos veces y después que la ratean, la dejan y la botan, no vuelven más. Y el barrio aquí con los muchachos, estamos con un desorden, ¿eh? Porque si la van a arrapar y no le hacen nada, que la dejen como estaba, ¿ustedes me entienden? Porque esa es la realidad. Porque aquí está el barrio entero sufriendo, la cafetería, un lodo, todos los vecinos ahí, y nadie se atreve a decir nada. Entonces hay que decir algo. Acceso sin límites.